No ves con dónde caminas Hace calor de ver la luz que todo lo ilumina Tu maleta más que llena pa' reventar Contato y pipa que no vuelte o se pasara La solución no sería un dilema Basta no saber que es lo que va y que se queda El problema es en lo que hace y no se para Lo que es su vida es si de lo que se va a mirar Lo que es su vida es si de lo que se va a mirar